Hola Bikers, os presentamos la nueva Mérida 19 Big 9 40. Ideal para iniciarse en el mundo del mountain bike, ya que es una bici muy manejable y estable, con componentes de calidad y un cuadro de aluminio 60-61 muy ligero y robusto. Hacen a la Mérida 19 Big 9 40 de una bici ideal para realizar rutas o vías verdes por un precio de tan solo 575 euros y un peso inferior a los 15 kilos con los pedales incluidos. Transmisión 100% Shimano de 27 velocidades para encontrar el mejor desarrollo ante cualquier tipo de terreno. Ruedas de 29 pulgadas y frenos hidráulicos que aportan una frenada mucho más potente y segura. Además, las manetas de freno están incorporadas a los mandos de cambio para hacer mucho más fácil el ajuste según nuestras necesidades y nuestros gustos. La horquilla que monta es de muelle, la Suntour XCM, de 100 milímetros de recorrido, con gran sensibilidad y muy suave. Y bloqueo, mejorando el rendimiento de nuestro pedaleo durante las subidas. El guiado del cableado es externo, haciendo más fácil su mantenimiento. El sillín Merida Sport es ergonómico para evitar los adormecimientos incluso en las rutas más largas. Incluye cierre de sillín para ajustar la altura sin necesidad de utilizar herramientas durante nuestra ruta. Geometría muy cómoda con un amplio rango de tallas, desde la S hasta la XXL, para adaptarse a cualquier tipo de usuario y además está disponible en dos colores, en este verde corporativo de la marca y en tonalidades más oscuras. Por último, cabe destacar que tiene soporte para dos portabidones e incluye anclajes para portabultos y pata de cabra, siendo una gran opción de compra tanto para rodar en montaña como para desplazarnos por ciudad. Si quieres ver más vídeos como este, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!